¡Suscríbete al canal! Para mí no importa tu color, sino lo que llevas en tu interior Y si te crees a la superior, ya mi amigo no sos Porque yo nací, antinací, nosotros nacimos, antinací Antinací Antifascista Antiracista Antipachista Ya no quiero ver a esos machos machos Solo golpeando por defectos Pero esa es la puta realidad Contra eso hay que pelear Quiero comprar un fusil Que sea antinací, patina, sí Para esos incluso repeler Tan solo como nacen Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Porque yo nací, antinací Nosotros nacimos, antirací 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 Gracias.